¡Muy buenas a todos amigos! Soy Vla, ¿qué tal estáis? Y bienvenidos una vez más al canal. En el vídeo del día de hoy os voy a enseñar cuáles son las mejores cápsulas del Major. Así que espero que disfrutéis muchísimo del vídeo y vamos a ver si tenemos suerte. ¡Let's go! Y vamos al lío chicos y chicas, pero antes os recuerdo que tenéis un sorteo activo de 50 pases de Major. Si queréis participar os dejo el enlace en la descripción, es totalmente gratuito. Y en una semana daré a los ganadores. Así que dicho esto, ¡vamos al lío! Primero chicos y chicas, voy a abrir una cápsula que tiene una historia detrás. Y luego vamos a ir a por los stickers más caros que flipad. Están entre 200 y 350 euros actualmente. Os recuerdo que las cápsulas se compran desde aquí. Están a 95 centavos y a un dólar, si no me equivoco, en el resto de países. Por lo tanto, chicos y chicas, ¿por qué quiero abrir esta cápsula? Porque la pegatina de equipo más cara es esta de aquí, ¿vale? Es la de Maus, que si no me equivoco, dorada está a 70 euros, efectivamente. Y esta de aquí está a 35 euros. Pero esta pegatina, chicos y chicas, ha hecho a muchísima gente perder dinero. ¿Por qué motivo? Porque esta pegatina se parece muchísimo a la de Estocolmo. La pegatina de Estocolmo estaba a más de 100 euros y ha bajado a 30. Porque básicamente han hecho la misma pegatina. Por lo tanto, chicos y chicas, es buen momento para perseguir esta pegatina. Es buen momento para buscar una de Maus. Así que si abréis una de equipo, os recomiendo esta cápsula sin ningún tipo de dudas. Así que venga, vamos al lío. Vamos a ver si tenemos suerte. Pero evidentemente no es el mayor hit que estamos buscando. Luego vienen las firmas, firmas que valen muchísimo dinero. Son la de Mones y Saegu, Nico y Simple, chicos y chicas. De momento no he querido ir a por la de Robs, ¿vale? Porque considero que en la cápsula de, si no me equivoco, Challenger y de Legendas, tienes más posibilidades de conseguir firmas que ganen muchísimo dinero. Pero en la de Robs está la suya y poquito más. Por lo tanto, creo que es lo mejor ahora mismo. Así que venga, va, 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 va. Hoy, por favor, quiero una roja. O sea, no os podéis hacer una idea de las de cápsulas que he abierto, chicos y chicas. Y la estampada que me he metido. Casi nunca me ha salido una roja. Y mañana empieza el Major. Tengo unas ganas brutales. Si no habéis visto, por cierto, el vídeo del pique, os lo recomiendo. Lo subí el día de ayer. Y nada, vamos a perseguir ese diamante. Sería nuestro tercer diamante en CSGO. Y último, porque os recuerdo que es el último Major. Así que nada, a ver si hay suerte. Ok, vamos ahora con, chicos y chicas, las cápsulas de Leyendas. Esta no es la más recomendable. La más recomendable es la de Challengers, ¿vale? Porque está la de Monesy. Pero aquí, chicos y chicas, me he equivocado de cápsula. ¡He comprado la de equipo y no la de autógrafo! ¡Soy retrasado! No me jodas, tío. Ay, la madre que me puto parió. Estaba flipando, tío. Ay, Black, 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 Black. La madre que me parió. Bueno, luego ya las abriré fuera de cámara, en el streaming, lo que sea. En fin. Así soy yo, chicos. Me tenéis que creer. Como iba diciendo, chicos y chicas. En esta cápsula, ¿vale? Tenemos tanto las firmas de Navi. La más cara es la de Simple, que está a 210 euros. Igual que la de Rob's, ¿vale? Está muy parecida. Por lo tanto, por eso digo que esta cápsula vale bastante más la pena abrirla. Y está la de Zai-Goo, que es la segunda más cara, con 225 euros. Por lo tanto, son las dos pegatinas que estábamos buscando, chicos y chicas. La de Simple y la de Zai-Goo. Así que vamos al lío. Vamos a ver si tenemos suerte. Pero lo dicho, se viene mucho contenido del Major, chicos y chicas. Mi idea es... ¡Ay, Dios mío! La rosa, chicos y chicas. Como iba diciendo. Mi idea es subiros los mejores momentos, ya sean fails o sean mejores jugadas. Hacer pickings, hacer apuestas también. Todo eso y mucho más lo tendréis en el canal. Así que, chicos y chicas, si queréis ver el Major a diario, os recomiendo darle al follow en el canal. ¡Ojito! Bueno, una rosa Goofy. Vamos a ver cuánto vale. Os recuerdo que vale 95 centavos la mía. Y no aparece. Me parece que se ha caído Steam. Es muy normal que se caiga Steam últimamente. Pues no va, chavales. No va, tío. ¿Por qué no va? En fin, dudo que valga mucho, la verdad. Luego le echaré un vistazo si no. Pero, como digo, el objetivo del día de hoy es conseguir rojas. Y nada, muy ilusionado de ese evento. Chicos y chicas, no podéis hacer una idea. Espero de corazón que a Fluxo le vaya bien. Espero de corazón también que a Ence le vaya bien. Pero aún queda bastante para que veamos a Ence. Ese Major va a ser una auténtica barbaridad. Espero que Valve tenga algo preparado por el amor de Dios. Que el último día, cuando sea la gran final, nos tengan algunas sorpresas. ¿Y vosotros qué esperáis de este Major? Decídmelo en los comentarios. ¿Vais a ir a por el diamante? Porque, como digo, para la gente que no tenga pases en Major, tenéis mi sorteo que tenéis en la descripción. Es totalmente gratuito. Acaba de pasar la de Zaygurroja. ¡Acaba de pasar la de Zaygurros! Me cago en la puta de olos. Es que, como digo, ese... La de Rigon, bueno. La de Rigon, en estado de holo. No está nada mal. Al menos de momento tenemos dos holográficas. Acaba de pasar la de David. Me va a petar un huevo, chicos y chicas. ¿Por qué pasan de largo todas las rojas? Como iba diciendo, otra roja acaba de pasar. Si es que me va a petar un huevo el día de hoy. Eh... Tema Major. A ver qué nos tiene preparado Valve, tío. A ver qué nos tiene preparado Valve. ¿Por qué? Tengo como el corazón ahí de que por Counter Strike 2 en la beta. Ojalá la beta sea abierta. Imaginaros qué es eso. Sería una absoluta barbaridad que pusiera la beta abierta. Porque que yo sepa, chicos. Han tenido que parar el tema de dropeo de betas. ¿Alguno de vosotros en las últimas semanas se ha tenido acceso? Porque yo, a todos mis amigos, ninguno de ellos ha tenido acceso. Lo cual, joder. Es jodido de cojones. Ok, chicos y chicas. Vamos. Ahora sí que sí. A la cápsula más cara. ¿Por qué motivo, chicos y chicas? Porque está el Tito Bonesi con 350 euros. Y Nico, 215. Con estas dos firmas, chicos y chicas. La convierte en la cápsula más rentable. Con total diferencia. También os recuerdo, ¿vale? Que... Black, black, black. Entonces, que nos diga gente la más rentable. Significa que la abramos sí o sí. No. Los últimos días de Major. Acor. Ojo, de Gamer Legends. No está nada mal. Está muy guay. Os recuerdo, chicos y chicas. Verás que los últimos días de Major. Queréis a modo de... Pues eso, ¿no? Comprar las pegatinas para modo de inversión. Esperar un par de semanas a que llegue la última fase, chicos y chicas. Y las cápsulas valgan mucho menos. Y a partir de ahí, comprar lo que queráis. Así que, venga, vamos al lío. Pero yo, como sabéis, abriré cápsulas. Si os gusta este contenido, lo traeré más al canal. Pero mi idea acaba de pasar la de Nico también. Me cago en la puta. ¿Hemos visto la de Nico? ¿Hemos visto la de Taiku pasar? ¡Ay, me he equivocado! ¿Esa cuál es? Bueno, en fin. No tengo ni suerte. Lo que vais a decir, chicos y chicas. Mi idea la semana que viene, por cierto. Que es un contenido que se me ha olvidado mencionar antes. Es abrir paquetes souvenir. Vamos a buscar, chicos y chicas, por supuesto. Las souvenir del nuevo paquete de Anubis. Os recuerdo que salió hace unas semanas. Un paquete que no habráis, por favor. Porque es muy complicado. Es muchísimo más difícil que os salga la roja. Que os salga un cuchillo. O sea, es una posibilidad entre 3.000. Es una barbaridad. No habráis ese paquete, por favor. Pero el paquete de souvenir, chicos y chicas. Yo le voy a dar un try. Voy a ver si tengo suerte. Me salió la Dragon Lore en su momento. ¿Por qué no soñar con que me salga la M4A4? Que está bastante cara. Recién fabricada, ¿eh? En Minimalware, si no me equivoco, está por los 1.000 euros. Pero recién fabricado. Se ha hinchado el precio una absoluta barbaridad. Pues va a ser otro vídeo de estampadas. ¡Cómo no! ¡Cómo no! Chicos y chicas, las putas pegatinas estas me van a llevar por el camino de la amargura. Como decía mi madre. ¡Qué drama, Dios mío! Joder, el día que me salga una roja. No sé qué haré. Voy a ir desnudo por la Andorra. Pues nada, chicos. No ha habido suerte. Tenemos a Rigun. Tenemos a Vixera. Me parece que teníamos aquí la de Goofy. Han sido tres holográficas. Que no está mal. Pero evidentemente hemos perdido dinero. Aún así, como siempre, espero de corazón que os haya gustado el vídeo. Espero que hayáis disfrutado. Y si ha sido así, reventa el botón de like. No olvidéis suscribiros. Y nos vemos mañana con mucho más. Un saludo y hasta la próxima. ¡Chao, chao!